No, señores, no soy yo la que se casa, por si acaso, es Gaby Asturias, a quien le pidieron matrimonio, adivinen dónde, en Miami, por todo lo alto, su novio Luli, por fin se decidió, así que tengo todos los detalles de cómo fue. Además, en la segunda parte, le diremos cómo se siente Gaby Asturias de haber sido la ganadora del premio People's Choice Awards, así que veamos la nota. Y me encuentro aquí en la casa de los futuros esposos, porque me llegó un rumrum, que posiblemente ya tienen fecha de matrimonio. Pues ya, fecha, fecha, sí hay, pero todavía no la queremos decir, o sea, estamos como que para gente todavía esté como que hay una espera. Quieren generar expectativa. Lo que sucede es que hay un pequeño detalle que podría cambiar la fecha, entonces si damos como que una fecha y después no nos sale lo que queremos, entonces mejor hasta estar seguros y ya decir. ¿Quieres una fiesta con bombos y platillos o algo más tranquilo? Ay, pues sí, bombos y platillos, porque es una vez en la vida. Como que te va a salir carito eso. Va a ser una fiesta de cenicienta esa, entonces va a estar carito. Cuéntame cómo se dio ese momento en el que quisiste tomar la decisión de pedirle matrimonio. Mira, lo bueno es que ya estaba seguro lo que estaba haciendo, lo venía pensando hace mucho tiempo, pero por cosas no se había podido. Entonces cuando ya estábamos en Miami, que ahí fue, dije bueno, ahora es el momento, pero hubieron circunstancias durante ese día que lo atrasaron, y así como, ah, y lo que se ve en el atardecer, y digamos así que cuando ya estaba que el sol así como que ya está bajito, pero todavía se dio, estuvo un bonito. ¿Pudo haber la posibilidad de que le dijeras que no? No, ya estaba segura, ya estaba segura. De hecho, para mi cumpleaños, yo dije, no sé, hubo algo como que, ¿será que aquí va a ser yo? Vaya a arreglarme y prepararme y quedara retocándome los colochos. Dice, ¿pero por qué te estás arreglando tanto? Y yo, ay, pues uno nunca sabe, porque él es muy detallista, o sea, él es muy de armar cosas, que velas, que flores. Entonces, no sé, como que ya alguien me estaba, a mí me ha dicho, ay, lo siento que te preparé, es porque quizá para tu cumpleaños, porque es el día del cariño y aprovechando. Ya lo estabas esperando, ¿no era que fue tan, tan sorpresa? Mira, como se dio, sí fue sorpresa, porque nunca me imaginé que en un viaje de amigos con otras personas, y más así, o sea, él es, como te digo, él es muy de preparar cosas, muy detallista. Entonces, sí fue algo que yo no me imaginé, y menos en ese viaje. ¿Quién manda en la relación? Papá Esponja, primero tienes que hacerle una pregunta. ¿Ah, sí? ¿De qué color es mi calzoncillo? Porque yo creo que Luli tiene cara de enojado. Cuento a ti porque te tengo toda la confianza de toda la vida, ¿no? Digo, yo sé que contigo no hay bronca, pero sí no está de más decirte que por favor no salga nada de tu boca, porque sí me dijo la pobre. O sea, sí me dijo, por favor, te pido discreción, porque, pues bueno, ya sabes cómo son todas. Pues yo soy sincero, y no es que mande ella, pero o sea, una mujer feliz es una casa feliz. Este es un consejo para todas esas personas, esos hombres machistas que piensan que por ser hombres tienen que dominar, así no es. No, lo que sucede es que es una relación de dos, obviamente, entonces sí, no es como que tenga que mandar o más el hombre o más la mujer, pero eso sí es muy cierto, o sea, Luli comparte esa idea y a mí me gusta porque sí es cierto, una mujer feliz. Ese es un hogar feliz, entonces, pero a la vez también hay que hacer feliz a un hombre. ¡Ay, qué lindo! De verdad que me encanta esta relación. Felicitaciones, Luli y Gaby por su futuro matrimonio. Estoy ansiosa, creo que todos los fans de ustedes están ansiosos por verla ya vestida de blanco en el altar. Uy, no, emocionante. Y la luna de miel no se haga esperar también. Bueno, son muchísimas cosas las que le preguntamos a esta linda pareja, pero yo quiero acotar también que los envidio porque me encantan, me encantan cómo hacen juntos sus videos de TikTok. Muchos videos se han hecho virales y es gracias a esto que ella se hizo acreedora de la influencer del año. Pero para esto vamos a preguntarle a Luli qué piensa de todos estos premios y de lo conocida que es Gaby Asturias, no solamente en el país, sino a nivel mundial, porque ya sabemos que es una TikToker conocidísima por muchas personas. Veamos la segunda parte. Y no pudimos desaprovechar la oportunidad de preguntarles a la pareja del momento si piensan tener hijos. Sí, sí vamos a tener hijos. Yo quiero un hijo con ella. Son dos, bueno que sean dos, pero sí hablamos mucho y sí quiero tener una comida con ella. Qué lindo, ¿por qué quieres primero mujer o hombre? Mujer. No sé, es que estoy enamorada de mis sobrinas, entonces yo las veo y digo, ay, yo quiero vivir así para mí. Gaby, sabemos que te está yendo de lo mejor en redes sociales, que eres una de las TikToker, mejor dicho, la TikToker más famosa de aquí, de Guatemala, incluso ya tienes tus premios. Ah, pues la verdad que yo agradezco mucho a la gente, me encanta estar haciendo locuras, amo hacer comedia, entonces creo que ahí es donde entra en el corazón de mucha gente y precisamente en la pandemia, porque yo abrí a finales del 2018, 2019 mejor dicho, a finales del 2019 abrí mi cuenta de TikTok y prácticamente en febrero del 2020 me activo mucho más y no digamos cuando vino la pandemia. Siento que lo jalas a Luli también a hacer tus locuras. Siento que él está así como que tranquilo y tú, ay, acompáñame, ayúdame a hacer este TikTok, por favor. Señoras y señores, presento para todos ustedes el dúo Bernáculo. Yo soy Berna. Y yo soy el... Pero a mí quien más me jala hacer las cosas y hacer como de ponerme peluca y todo eso. ¿Y qué sientes, Luli, de que tu novia, tu futura esposa sea tan conocida, no solamente a nivel del país, sino centroamericano, casi que puedo decir a nivel mundial porque TikTok es una plataforma mundial y que Daddy Yankee la haya reposteado en su cuenta? Fíjate que yo la verdad estoy muy orgulloso de ella. O sea, es una mujer fuerte, sacada de su familia y es por una razón que yo me enamoré de ella. Ay, qué lindo eso, se me eriza la piel cuando escuchas palabras lindas. Sí, la verdad que somos una pareja que tiene mucha confianza uno del otro y creo que de eso se trata, una relación exitosa, el confiar el uno al otro. Bueno, lo único que podemos decirles es que todo lo que... Gracias.